hola 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 muy buenas a todos chicos y chicas aquí bandolero 7.0 y bienvenidos a metaball el deporte más famoso del universo ready press any button vamos a ver nos dan consejitos y tal a ver tutorial básico entrenamiento vale es como de básquet mira lucy bienvenido a la academia de metaball de acuerdo muy bien ok vamos a aprender a ver cómo se juega este básquet ahí estamos tenemos monopatín y todo ojo y mueve y que muévete y captura la bola vale la guía para acá para acá acá y para acá muy bien me tomas altito a ver tengo la bola era que uno por ahí vale tenemos captura la bola vale tenemos nitro movimientos especiales gastan nitro aquí para saltar para coger el balón bueno me lo he pasado eh que he hecho aquí un bafle bueno saltar y capturar la bola dice como parece que está más alto que ok a ver una dos y tres no llego ahora me tengo que hacer el turbo este no bueno bueno me caigo de cabeza vale aquí vale vale no no me dice nada tampoco a ver cómo gasto el turbo ese ahora doble salto vale ok a ver con el dash vale a ver un momentillo setting va a ir inglés francés coreano español no me fastidio que tenemos español hay que ver doblaje esto ya va a ser más difícil vamos a hablar en inglés vale después de cámara de balón bueno este de momento lo dejamos tipo de manejo ayudante de tipo ayudante de swing shot partido de cross play tamaño de la placa fecha de balón fecha que muestra dónde está el balón vibración de la cámara no dejate de rollo de vibrar cámara fluctuación fluctuación de campo de visión vale para tener más campo de visión a lo mejor seguramente bueno en principal está todo al 50 bajamos un poquito la música por ahí por ahí bueno volumen de doblaje silenciar en segundo plano ni idea yo creo que por ahí más o menos vale venga vamos a ver el dash con el cuadrado y ya está ¿no? ah vale como un impulso vale como el backdash el retroceder vale para atrás en el círculo y para adelante con el cuadrado muy bien vale vale al menos ya lo tenemos ahí traducido al español vale vamos a ver las pelotas con el swing toma vale ok liberación pues la pelota cuando rompe la cadena que te conecta con la pelota un pase usando release no le he dado bien no a ver ¿dónde está la lucí? ahí va a pasar la pelota ¿vale? ah que le he dado escudo a ver ah vale ha contado también la cojo toma un escudillo también la luz brillante al final de la cancha vamos para allá ok exacto para hacer un doom para hacer un tapón o algo no sé a ver tengo ni idea un doom como esto y ahora toma es rarillo pero bueno salgo solo un swing después de saltar dos veces a ver vamos a la pelota la pongo para adelante y a ver a ver no ¿qué le tengo que dar, tío? ahora me voy a tener que coger otra me dice que ahí un poco otra ahí para adelante a ver ¿cómo hacemos esto? saltar el L1 no se me ha olvidado dos veces el X y luego el L1 a ver no le he dado al Laro casi no que le he dado al Laro bueno si tenemos pelota ya por aquí esto va a ser más difícil ¡no! yo hay una cosa muy rara ¡no! marcar con un doom dice ¡no! pero ¿por qué se va para allá? eso, tío ¿y dónde le he uno o no? a ver la guía ni la guía adelante debe estar el X y luego el L1 pero a ver para adelante no a ver si me va no sé a ver no me lo tengo que tener aquí atrás ahora menos más como un mate ¿no? el Dan es el mate yo creo vale cogemos otra a ver espérate es que la tengo al revés tío la pelota ahí ahora me ha fallado tirado antes toma tampoco a ver si mate hombre ahí vamos ¡ay! que le doy a otro ahora con esto madre mía me queda uno ¡ay! que me ha fallado bien que ha entrado al final de rebote pero ha entrado bueno ahora apoyo en tablero L1 R1 vale vale es más fácil tío a ver pelota me pongo por aquí para los tiros libres y a ver L1 y luego L1 a ver no no cogemos otra a ver tengo que tener la pelota aquí o aquí L1 y luego el R1 a ver no no es que no va para allá eh no consigo que vaya para arriba tío a ver no me va saltando a ver el saltar no me dice nada eh no se me ha ido para atrás a ver no a ver si es difícil esto tío no apunto allí que va ni de casualidad uy eso ha sido de chorra vamos ahora bien se con salto si no 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 sale bueno hemos completado el tutorial básico vale madre mía a ver cómo están los partidos con más personas eh vamos un nuevo rider ok vamos a ver madre mía corre bueno ya me han quitado la pelota vamos 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 ay me la quita ay 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 que me la he perdido lo difícil esto tío eh ahí mira para pasarla tío júgela Lucy cachis la madre que no me la coge a ver a ver que me la me ha quitado ay que me la he quitado que me la he quitado que no marca el gol que no marca el tanto el gol digo yo ya llevamos perdiendo cachis vamos Lucy pásala oh que la he perdido uff eh intento quitársela oh estamos perdiendo tío uno de tres que me han hecho madre mía así me temo algún tanto pásala Lucy jajajajajaja voy a darla tú sola jajaja buena Menos mal la luz A ver, 50 segundos ¡Eh! ¡Oh Dios! ¡Qué buen pase ha hecho! ¡Ah, eh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno! Nada No podemos ni hacer tapones ni nada Encima no la pasa Es una chupona la Lucy Es un pase ¡Buena, Lucy! Bueno, se acabó el primer tiempo O el partido ¡Buah! ¡Qué hace mate! ¡Sí, sí! ¡Ok! Está de movimiento ¡Uy, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! Y hay una caja también ¿Y ahora qué? Ahora no me hace nada Tengo un movimiento En la yap ¡Buah! Para atrás y al R1 ¡Madre mía! Esto es muy difícil, ¿eh? ¡Vale! Vale, para... Mantenemos Y luego para arriba También mantenemos ¡Puf! Y a la izquierda Y derecha ¡Madre mía! El estilo solo se puede hacer En el aire Vale A ver ¿Qué va, tío? Ah, bueno, unos sí Ande mal Pero bueno Para arriba ¿Vale? Ahora el X ¿Vale? Ahora para abajo Mantenemos Ok Y al R1 Bueno Después de saltar Un tiro hacia atrás Y luego un R1 ¡Madre mía, chaval! A ver Ok A ver Saltamos Luego para abajo Y luego para arriba Y luego el R1 A ver ¡Doh! Pero ¿por qué no se mantiene? Ahora me he dado la vuelta Esto es muy difícil Chavales ¡Uy! Casi Pues casi Pero claro ¡Madre mía! ¡Uy! Se me ha ido para atrás A ver Qué difícil esto De los tiles No sé cómo No Muy mal A ver No Sí creo que vamos a pasar Vamos al juego libre ¿O qué? No Esto era Agarrar A ver Tenemos mejoras Y todo Ok Momento De la fuerza del PowerSync Opción de tiempo de activación ¿Vale? Tenemos ahí diferentes cositas Agregar Ah, mira Vamos a ver Pues este ya no lo podemos dar ¿Vale? Y yo aquí de defensa A ver Este Puede estar bien Nos queda uno La velocidad del tío Aumenta por nivel Aumenta la aceleración por nivel Moves hacia los lados Y hacia atrás Lo mismo me da La distancia de grad Mayor fuerza de lanzamiento O aumento de la longitud De la cadena Ojo, me has tirado por aquí ¿Eh? ¿Vale? Guardad Muy bien A ver A ver A agarrar ¿Te parece más fácil? Con el L1 A ver si podemos atraparla Con el grab Agarrar Saltar Y luego el L1 ¿Vale? Para agarrar la pelota ¿No puedes usar el grab Cuando tienes la pelota? Ok Agraba la pelota Vale, bueno Vamos No Ahí me ha fallado No Ahí Aquí No, me pasé Ahora Casi No Ahora Venga Tenemos que romperle la cadena Con el grab ¿De acuerdo? A ver Acelerar Y ahora el L1 Y le robamos la pelota ¿Vale? Tiempo de carga de grab No se reduce Cuando tienes la pelota Muy bien A ver Hay que romperle la cadena ¿Eh? No quiere Me la esconde Pues toma Para que me la esconde Toma A ver Ahí hemos fallado ¿Vale? Tiene un tiempo de cooldown Dame la pelota Ese si lo hemos hecho ¿Vale? Nos da ahí Tres cositas Ok Venga Vamos a dejarnos de A ver Ok Un momento Nada Abrir un Bindrop Cambia su apariencia En el vestuario Ni idea Y tenemos Misiones diarias ¿De acuerdo? Van un partido rápido Van un partido rápido Conseguir rebote Un partido rápido Y nos va dando Cositas ¿Vale? Ahí las semanales Y las de temporada Muy bien Luego social Va a ser amigo Y tal ¿Vale? A ver Ese chunguillo No me sale Ay, mira el escudo O el R1 ¿Vale? Vale Vería Hacer un partido Rápido Pero no Por lo que se ve No No quiere De momento Ahora no hay que completar Todo esto Digo yo A ver El escudo ¿Vale el escudo? ¿Vale el escudito? Vamos a ver Escudo Y ahora R1 Mantenemos apretado Ok Ahí estaría Más o menos Para bloquear Disparos A ver Apogando la pelota Con un escudo Aquí No Pues no Ahora sí Vale Ahí otro Y ahí otro A ver ahora Vamos a salvar la pelota Vale Salto Salto de puñetaz Venga Vamos a ver Para arriba Para adelante Ahora el X Y ahora el R1 Digo el X Y ahora el R1 Difícil Es difícil Sí, sí Ya Doble salto Y luego el R1 Venga Vamos a ver Aquí viene la luz Sí ¡Ay, ay! ¡Ay! Ha entrado Creo que estaba lento Ese sí Lo hemos interceptado ¿Vale? Otro Venga Toma ahí ¿Vale? Pues ahí lo tendremos Muy bien El 6-ring Como para esconderle la pelota Un L2 R2 Nos movemos así para los lados Lo tenéis ahí gratis para descargar ¿De acuerdo? Es una beta Supongo que si funcionará bien Pues Seguirán con él A ver Con el L2 El R2 primero ¿Vale? Ahí Aquí A ver Aquí viene El R2 El R2 Y el R2 Aquí viene Aquí viene Aquí viene ¿Vale? Aquí El momento correcto ¿Vale? A ver Aquí viene ¡Ay! No Para allá no Era para el otro Ahora sí Se la hemos escondido ¡Aza! Ahí que viene Ahí para la derecha ¿Vale? Y ahora para la izquierda Que viene ¡Aza! Pues ahí lo tenemos Y el Power Swing ¡Uy no! Flipante Vamos a ver si me sale Tiro lejano este Vamos a intentarlo El Power Swing A ver Salto Vale Ahora el L1 Manteniendo Y ahora el R1 ¡Oh! Ha faltado el R1 Creo Bueno Vamos a ver Cierto Luego el L1 Apretado Y ya está Vale A ver Muy bien A ver Ahora disparando la pelota ¿Vale? Aquí Ahora mantenemos Aquí Y ahora El R1 ¿O no? De momento ya Y ahora el R1 Buen tiro Puedo atravesar escudos y todo Vale, vale Tiro imparable Ok A ver Cómo me sale a mí esto Toma Genial Vamos a ver Ahí Ese no Hemos dado antes Vale Tampoco Primero me ha salido de potra Venga Vamos a ver Casi Creo que le he dado antes Vamos a ver Toma Con Con bote y todo Pero no entra A ver XL1 Mantenemos Y luego el R1 A ver Ahora no me ha salido Ok Hacerlo arriba en el aire Do Do Bueno, cada vez peor Nada Que no Quiere subir Para arriba No fácil ¿Eh? No Para nada A ver si Nos sincronizamos Ahora Ahora sí Me ha salido bien Genial Venga Pues ya estaría Faltaría solo El IAS Que madre mía Vale Difícil A ver si hacemos eso Que abrir un Bindrop Estaría bien Abrir un Bindrop Eso A ver si me deja Me voy al lobby Queda La IAS No hay quien lo haga A ver Estamos en el lobby Aquí reclamamos recompensa De acuerdo Pinshar Muy bien Abrir un Bindrop Dice El Metapass Vale Comprar Premium Pass Ok Con el premio Aquí Nos pide 1000 Que no tenemos Más 12 niveles 1550 Ok Y luego tendríamos Este nivel 2 Ya mismo llegamos Se quita el entrenamiento Elegante Muy bien Bueno pues bueno Nos van dando Alguna cosita gratis Y tal A ver Apariencia Color de la piel Cosita Más morenito Vale Mira este El Hulk Gancho de la barbilla No Azulito Que gracioso este Barbilla Barbilloso Y un poquito Más altura Más barbilla Más barbilla Vale Más prominente Tamaño Este no lo noto mucho Ahora me voy de lado A ver No se nota mucho Si para que salga Para afuera Creo Ok Explicamos Experiencia validada Cambia su experiencia En el vestuario Otro logro Que hemos hecho De eso Creo A ver Color de labio No me voy a cambiar No me voy a cambiar La piel Antes A ver Ahí Vale Aplicamos Color de labio Negro Azulito También se quedan guapos Si yo creo que si Vale Aquí para lo de la boca Y tal No lo voy a cambiar Aplicamos Color de ojo Tipo de ojo Una estrellita Ahí con un puntito Una estrellita Está guapa Pues bien Color de ojo Rojo A ver Un poco así Me gusta el azulito Ven Tipo de ceja Ceja pooblada Menos pooblada Con corte Ahí Pues no se Está finita Esta con el corte Y el color Azulito Vale Hay más cosas por aquí Tipo de pestaña Hombre Tanto no Eso para las chicas Esta yo creo No Sin pestañas Más o menos Color No vea Azulito Venga Altura Vale Estrichamiento El tamaño Vale Lo podemos hacer más grande Y tal A ver Sí Más grande Muy bien Aplicamos Y el otro Tendrá más No El otro no tiene más Opciones Vale Y ahí la nariz Más chatillo Y tal A ver Que aumente mucho ¿No? Un poquito Normal Y ya Curvita Un poquito para afuera Que no sea tan chato Y luego la puntita Y luego la puntita Bueno 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 Ahí Una cosita más rectita Más curvilínea Venga Yo creo que hay A ver si puede hacer aleatorio ¿Vale? Pero bueno Ahí lo hemos tirado Y a ver si hacemos algo Vale Vamos fatal Vamos lobby Ahí reclamamos recompensas Punto de mejora Muy bien Abri el Bindrop Allí lo tenemos Bindrop A ver Ok Cerramos Vale Reclamamos Recompensas Nos da los guantecillos Y las botas A ver Ahora vamos Lo del lobby Aquí otra vez Este no tenemos Ok Camisetas tampoco Zapatillas Sí Guay Pasión cumplida Cambiadas En el vestuario Muy bien Ahora este de aquí Los guantecillos azules Guantes de entrenamiento Muy bien Luego mochila Y el monopatín La tabla básica Que tenemos Espera A ver ¿He cambiado o qué? Pero que sí Yo creo que sí Que se ha grabado Sí A ver Un partido rápido Más puntos de mejora Muy bien Modificar y guardar Una página de mejoras A ver ¿Cómo hacemos eso? No sé cómo podemos hacerlo Aquí Aquí Modificar y A ver Tenemos 6 puntos de 9 Comprar la página de mejora No tenemos Vale A ver Tenemos un este Aumento de la fuerza En 3% No sé Guardar Este también se lo dimos Mayor distancia de bra Podríamos dar Alguno de estos El til O para el lateral No sé Yo igual nos daría Aumento de la velocidad De edad Aumento de la altura De salto Este puede estar bien A ver Ok Guardar Listo Ya tenemos La emisión cumplida Muy bien Ya da otro puntito Aquí creo Vale Ok Y alguno de estos No De ataque Fuerza Lanzar Ponibet O Aumentar La longitud De la cadena No sé A ver este Vale Ahí Cabello liso Muy bien Ahí lo tenemos Bueno Mejor no Que rubito Ok Y ahora Jugar un partido rápido Vale Tenemos las emisiones Muy bien Y las semanales Y todo Vamos a ver Partido rápido Vale Partido privado Entrenamiento Y desafío Y luego Y arriba Los puntos de MVP Vale Tiene buena pinta Yo lo veo Un larcillo Vale Demasiado complicado Para Un juego de estas características Así Arcade Vamos a ver Puedes comprar Más mejoras Con metad De un deseo Eh Toma Eh A ver Si aprendo A A marcar Supongo que esta Es la mía Lo mismo es No hay muchas pelotas Y aquí no Eh Eh Ahí A ver Está ya disparado No sé ni cuál es mi portería Tío Mi canasta Ya nos han marcado ¿Se va en Chucky? ¿O qué? Menuda la que le he dado No sé para dónde tengo que marcar Tío Esa es la mía Esa es la azul Ay Ah vale Este era de entrenamiento Ok ok Venga Toma Toma Ay Que se me ha ido para atrás Buena Buena Eh ¿Dónde está la pelota? Vámonos Vámonos Pásala Amigo Buena 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 Eh Eh Vamos Vamos Me lo quiere quitar Ay 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 Bloqueado Venga Venga Pero Uy Se iba a tirar ya Buena 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 Oh No Uy Se la quito Ay Eh Vas a la compadre Buena Uy Buena Venga, seguimos Complicado esto, ¿eh? Ya os digo que el tutorial viene muy bien Porque, madre mía No vaya para lanzar la pelota, tío Este es de los míos, bien Había hecho un tiro de esos guapos, a ver Esos son los suyos, tío Nos quedaremos por aquí por la defensa o algo, yo que sé A ver Bueno, 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 bueno Ahí, 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 que la va a lanzar Que nos marca Bien, bien Y haciéndole La defensa, ¡lanza! Buena Ok Bueno, vamos ganando, tío Buena, buena Compañero Pues que brilla la canasta, tío Ay Pásala, compañero Bien, bien, ha entrado La han querido bloquear, pero ha entrado, ¿vale? O el hijo A veces se está hinchando, tío ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pásala, compañero! No la pasa, tío Hay uno ahí intentando bloquear, pero no ha podido Está bien, vamos ganando 08 No está mal Tenemos el mapilla y todo Un radar ahí Toma, como la he quitado ¡Eh! He perdido La pelota Buena, buena, buena Compañero Compañero, la has intentado ¡Uy! Buena, buena ¡Fuera, fuera! ¡Toma! He hecho ahí una defensa ahí genial Ahí debajo de la canasta Bueno, llevo 210 puntos Algo, algo ¡Eh, eh! ¡Ojo, ojo! Bien, bien Bloqueada, compañero Y uno de atrás Debajo de la canasta Voy a ver si se lo quitó ¡Jeje! Ok ¡Pásala, compañero! Ya no Ya no, ya no ¡Qué malo soy, tío! Es que para tirar la pelotita Tiene miga, ¿eh? ¡Uy! Casi la cojo Tiene miga Cuidado A ver Si lo puedo hacer A ver El compañero 30 segundos Bueno Cuidado, cuidado Bien, bien Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Buena, buena ¡Oh! ¡Oh! Bueno, bueno Hemos ganado 0-11 No está mal Misión cumplida ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí, nuestro muñequito azul Al lobby Muy bien Bueno, pues ahí estaría, ¿vale? Se necesita el PS Plus para jugar con amigos Es lo malo Pero bueno Ahí para los chavales puede estar bien, ¿vale? Ahí hemos hecho misiones Ahora sería la del modo libre y tal ¿De acuerdo? Y conseguir pase en partido rápido Anotar puntos en partido rápido Y nos va dando cositas Pues muy bien Oye El jueguito ¿Vale? Ahí tenéis Todas las cositas que podéis conseguir ¿De acuerdo? Este me lo podía dar ya Pero no me lo da Pero bueno Ya mismo me lo dará Cuando subamos al 2, imagino Pues ahí estaría, chavales Ahí tenemos las limiaciones Accesorios y todo ¿Vale? El A, el B o el C Y ahí el saludo Ok Tenemos ahí los emoticonos Pues nada, Peñita Aquí nos vamos a despedir Espero que os haya gustado ¿De acuerdo? Si es así, ya sabéis Dadle ahí al botón de like Venga, Peñita Feliz domingo para todos Bye